Are you ready? Trompe, trompe, trompe Break it down Trompe, trompe, trompe The way she move me out of Trompe, trompe, trompe Break it down Let's go Pégate para acá mujer, mira lo que tú tienes que hacer Rirala matar con la cara que me tiene Rompe, que rompe esa nalga, eh Esto se va hasta el amanecer, claro que sí que estamos bien Y en la mano te pongo un negocio que te conviene Más de buena fe If you give me that, I'll give you some more death, go If you give me that, I'll give you some more death, go If you give me that, I'll give you some more death, go Como dicen los boricuas de Guadalajara De Puerto Rico, Los Ángeles, de New York, la acericeo Este guerrero latino ha representado Muero de pie antes de vivir a rodillado Y tú eres feca, más feca que China Town Ando con el G-Uni que es la unidad corela Combinación perfecta de los real killer Las matemáticas son fáciles, no seas bruto papi Cuatro menos tres es igual al kangaroo Trompe, trompe, trompe Reggie ya Trompe, trompe, trompe Ese cuerpo llaro Trompe, trompe, trompe Reggie ya Are you Trompe, trompe, trompe Break it down Trompe, trompe, trompe Magnume de bummer Trompe, trompe, trompe Break it down Y ¡Gracias!